Unas 66 personas que murieron en los dos últimos días en el centro de Gaza fueron enterradas el lunes, mientras Israel siguió bombardeando la franja durante la noche y la mañana del lunes. Los cuerpos estaban envueltos en sábanas blancas fuera de la morgue del hospital Al-Aqsa, mientras decenas de personas realizaban oraciones fúneas. Israel ha rechazado hasta ahora las sugerencias de Estados Unidos de que haga una pausa humanitaria en su incesante bombardeo, donde alcanzó el domingo dos campos de refugiados en el centro de la franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad de la franja de Gaza, gobernada por Hamas, afirma que el número de muertos palestinos supera ya los 10.000. En Israel han muerto más de 1.400 personas, la mayoría de ellas en el ataque de Hamas, del 7 de octubre, que inició los enfrentamientos. Y el grupo militante se llevó 242 rehenes de Israel a Gaza. Anne-Marie García, Associated Press.